Vámonos entonces ahora, señora directora, vámonos con la foto, con la foto de Pasando Revista para el día de hoy. La foto de Pasando Revista para el día de hoy. Te la dedico a ti, me ello. Miki López baja la bandera, se disculpa con comunicadores amenazados. Bueno, ayer Miki López, véanlo ahí, que fue citado por la Procuraduría conjuntamente con los comunicadores que él supuesta o realmente había amenazado y hubo un gran acuerdo. Él se va a alejar de ellos, lo va a dejar tranquilo y pidió disculpa pública a los comunicadores. Venga aquí, señor directora, usted sabe que lo que yo dije, lo que yo dije, que no había elementos jurídicos para judicializarlo y someterlo a él. Porque las amenazas que él hizo fue velada, interpretativa, que se infieren, pero no fueron directas, te voy a matar, voy a atentar contra ti, te voy a silenciar. No, no fueron así. Sigue hablando M y tú verás. Es una amenaza velada, pero no es un elemento jurídico para abrir un expediente. Entonces Jenny Berenice, que sabe eso, lo juntó, discúlpese, vamos a llegar a un acuerdo y hubo un acuerdo y pasó eso. Entre esos comunicadores hay uno que debiera estar en el expediente de la Hoy Soy. Era el que manejaba las relaciones públicas de Pagán. Y vivía metido bebiendo trago en el restaurante que Pagán tenía de exclusivo para él, el Cantábrico, una mesa allá que era de nada más. Y de ahí era que despachaba, bebiendo buenos whisky y vino, cargo, a hoy soy. Y ese comunicador le ayudaba a depelotar los vinos y el buen whisky y a comer ahí con su jefe que era Pagán. Debiera estar en el expediente de la historia. Pero ahora es una tromba contra el gobierno y contra Luis Abinader. Incluso ese caso, politizándolo. Por demás, un cobarde, llorando. No, 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 si usted se mete y usa estos medios y con verdad o no, usted acusa a alguien y se reacciona, usted lo que tiene que enfrentarlo es estar dispuesto a lo que venga y no ponerse a lloriquear como una mujercita. Yo no conozco a Miki López, ni quiero conocerlo. Yo soy una persona en Círculo de la Vega muy conocido, porque estuve casado con una vegana y tengo dos hijos veganos. Y conozco allí gente de la sociedad vegana, a todos los niveles. Pero no lo conozco a él. Ni me interesa conocerlo tampoco. No me interesa. Por tanto, que no lo conozco, que es lo que está hablando de que hay poder, que Miki no es de este gobierno. Desde que se produjo aquel escándalo hubo una separación. Ah, que la mujer se coló de diputada. Bueno, como se colaron en todo. Vamos a ver si se va a colar ahora. Conocido el hecho. Pero independientemente de que ella esté en un expediente conjuntamente con un hijo y con su marido. La familia hay que respetarla. Y lo tenían a él. Lo tenían a él coger el monte a ese hombre con su mujer. Y que la mujer. Y que la mujer. Y que la mujer. No, no, ataquenlo a él. Y dejen a esa mujer. La familia no se toca. El círculo familiar no se toca. No se toca. Sea mafioso, corrupto. ¿Te ha visto que nadie ha hablado de la mujer de Alayce Medina? Y de sus hijos. De la mujer de Donald Guerrero y de sus hijos. Porque la familia no se toca. Porque cuando te toca en la familia. Tú reaccionas. Como reaccioné yo. Cuando un rastrero oportunista, vagabundo, malagradecido. Que se llama Luciano Evald. Se metió con un miembro de mi familia. Y lo salió a buscar para picotearlo. Y salió huyendo. Porque son cobardes. Son cobardes. Y esa factura está pendiente. Pero ese no es el tema. El tema es. Póngalo, señor director. La foto de Pasando Revista. Para este día. Ahí está. Miki López. Baja la bandera. Se disculpa. Con comunicadores amenazados. Colorín colorado. Ese cuento se acabó. Pero eso deja una moraleja. Cuéntalo. Acéchalo. El comunicador que se ponga a hablar de la mujer de él. A partir de ese caso. Porque están diciendo que fue una ira que explotó. Y si fue calculado para que no sigan atacando a su mujer. Y mandar un mensaje. Pudo hacer eso también. Pero es así.